Antes de conocerte Por eso no, no quiero seguir igual Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones Yo no voy a dejarme, dejarme arrastrar Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Ahora no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor, ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Hacerte fiel Aleluya Señor Te alabamos Jesús En Guatemala le canta al Señor en esta noche Aleluya ¿Dónde están todos los que quieren serle fiel a Cristo Jesús? ¿Dónde está esa bulla toto? Que lindo Que lindo Sí Señor Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte fiel A hacerte fiel Aleluya 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 Aleluya